¡Suscríbete al canal! Gracias por tanto apoyo, gracias por ver los vídeos Déjate un like, que eso ha ayudado bastante Y dentro vídeo, ¿no? Como se dice Vena normal, intermedio, hay que pasarnos el juego un mínimo de 15 veces Para terminar con todos los finales Cosa que va a ser muy complicada, sobre todo porque a partir de intermedio Ya la cosa es jodida de narices Y es difícil, ni te cuento Pero se puede, ¿vale? Se puede Aquí, un puntito la velocidad Así soy más rápido que ellas Más rápido que estos, ¿no? Sigo el daño de almas a un ser al azar si utilizo 5 objetos o menos Esto al principio está bien Luego, no vale de mucho Me llevo la máscara, yo creo, mejor Y no le puedo ganar a esos Así que me marcho Bueno Uno a todo 5 al sigilo No está mal One shot Me travesaré el daño Eso está bien, ¿eh? Uno y dos Los calzones son buenos llevárselos Los calzones son buenos Porque si te sale un... Un pozo de los deseos pronto Ganas un montón de velocidad de forma pasiva Y es la hostia Bueno He jugado eso un poco Bastante mal Joder, qué mala suerte, ¿eh? Qué mala suerte, tío Tres maldiciones Y las tres me las como Y eso que tengo resistencia 53% Bueno Era un 50-50 Que se ha quedado en Te jodes, te jodes Aquí va a llevarme daño Otra emboscada Me gusta No me gusta mucho este libro Esto está muy, porque muy bien Encrucijada o emboscada A ver Podríamos buscar un pozo de los deseos Pero tampoco es que sea muy worth Del pozo de los deseos, ¿no? En la emboscada Al menos es un objeto gratis Azul A esas alturas Supongo que es azul, ¿no? Sí Uff Podría haber utilizado esto Y mataba al otro, ¿no? Bueno, no importa Cuatro de defensa Dos de vida Menos cuatro de velocidad No es malo Es bastante defensa Aunque pierda velocidad Oh, tío Esto era muy bueno Pero 60 almas Esto es bueno, ¿eh? Pero creo que prefiero el veneno Me das el hacha Cuando yo tengo la daga Me duele, ¿eh? Puedo hacer así Y supongo que rompo esto, ¿verdad? Ah, no Es el ser de detrás A este no le afecta A este no le afecta Explotan todos los seres Explosivos Pose los deseos Velocidad Lucidez 20 Venga, pues son los deseos Aunque tampoco tengo mucho que consumir Lo más claro es la máscara Las botas Y el peto No ha sido gran cosa Lo bueno del pozo de los deseos Es que te deja abierto Esos espacios Para nuevos objetos Eso es lo mejor La amalgama Cuidado, ¿eh? ¿Qué te has comido? Te reviento Tengo bastante defensa, ¿eh? Este no le puedo ganar La posión evidentemente No me la voy a tomar Podría llevarme esos objetos Uh, es para arropera El ser de detrás del objetivo También sufre la mitad del ataque Vale, no me puedo llevar Absolutamente nada Me puedo llevar esto En cada zona Habrá más tesoros No es malo esto, ¿eh? Tengo para cambiar Una sola vez Esto me dejaría Con 13 de vida ¿Qué objetos de mierda, tío? Escalofríos Agobio Posición de ataque Escalofríos Está el boss de hielo Que soy incapaz De matarle ahora Voy a activar esto Y así me puedo llevar O el tarro O la piel de piedra Creo que me voy a llevar El tarro El rellenado Joder, lo que pegan, ¿no? Los ataques de almas Causan más daño Perdería el escudo Que está intacto todavía, ¿eh? Lo que es que gano Muchísima lucidez Gano vida Un épico gratis Vamos La masa morfa Reducir el daño recibido A la mitad Me encanta La masa morfa, tío El daño de veneno Me revienta, ¿eh? Me han hecho polvo ¿Una poción? Uf Cuidado Falta velocidad, ¿eh? ¿Cuánta probabilidad Tengo de esto? Ole Pego bastante bien Pero me están faltando Muchas otras estadísticas, ¿eh? Abrir un cofre Que pena no puedo utilizar El tarro, tío Pero me llevo esto Porque puedo abrir Un legendario Voy al agobio Muy épico Todas las cartas Que han descubiertas Pierdo defensa Pero gano vida Y lucidez Me lo va a llevar Un legendario Allá arriba Nice ¿Por qué me ha explotado? Al sufrir daño Devuelvo daño Vale Este palo no me gusta Mierda Mierda, puta Bueno, hay que ir hacia la derecha Sí o sí No quiero morir, ¿eh? Un legendario tan pronto, tío Ataque doble Todas las cartas Que han descubiertas Hostias Esos dioses El ataque doble También es muy bueno Pero Diez de daño Y quince de lucidez Y cinco Y me descubre Todas las cartas Vale Y aún así Bueno, puedo matar a este tío Lo único que me falta Es velocidad ¿Sabes? Porque tengo uno Vale Esta posición de ataque Ha estado increíble Bueno, el agobio Esta es tan increíble Más uno al daño temporal Al pasar con sigilo Uno ataque Uno defensa Cuatro de velocidad Me tengo que llevar esto, tío O curarme Me tengo que llevar esto Porque es velocidad La necesito Por favor, una poción Una poción ahí Y puede que me la pueda llevar Por favor Gracias Pierdo ataque No importa Ganó defensa Ganó vida Perder ataque No importa, eh No importa Porque tengo muchísimo ataque Quiero decir Me falta un alma Para poder abrir esto En serio Pues nada Tendré que matar a ese A riesgo de envenenarme No Recuperas vida al atacar Si te queda menos del 25% No puedo cambiar, tío Qué pena, ¿no? Gastarme tantas almas Y no llevarme nada Bueno, me puedo llevar esto Realmente Porque ya las cartas Están descubiertas Con el cuervo Sí, creo que es worth it Pierdo bastante lucidez Pero creo que es bastante worth Creo que es muy worth Bien Velocidad Vámonos Bien, 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 bien Hemos recuperado bastante ahí Objeto gratis Un épico Y encima las botas Vamos Velocidad Sí o sí, vamos Lo tengo clarísimo ¿Qué ha pasado ahí? Eh, me voy a morir Me he equivocado en algo Y la he cagado muchísimo Vale, cuando uso esto La petrificación afecta A los de delante, ¿verdad? Uf Vaya cagada, tío Casi la lío Casi pierdo, eh Es verdad, tío ¿Qué era? Esto Usaré hechizos Causa petrificación A las cartas frontales Casi muero por esa tontería, loco Vaya liada, eh No puedo matar a este tío A ti sí Pero a ti no puedo matarte Defensa Uh, habría estado bien aquí Velocidad, eh No puedo matar a este Mano secundaria Tengo ya esto, ¿no? Eso es lo que hace explotar los enemigos No me gusta Salida Agobio Vale Soy muy bajo de vida, eh No me gusta Gracias Un epiquito Pasar un ser lo deja intimidado Dos de fence y tres de velocidad Me lo llevaría solo por eso, eh Me gustaría poder abrir esto No puedo Qué pena Bastón transformador Eso es muy bueno, tío Bueno, hagamos una cosa y a explotar esto No puedo matar a estos tíos De ninguna forma, eh Es increíble Velocidad, gracias A ver si no puedo enfrentarle, ¿no? Hay un épico allí Sabueso Cartas adicionales en cada zona Creo que puede ser bueno, eh Oscuridad Vale, vámonos Tengo buenos atributos Pero necesito más Un legendario gratis aquí delante Qué maravilla Ataque doble, papito Ataque doble Ataque doble Vale, cuidado, Herrier Que te explota esto en la cara, eh Necesito velocidad, tío 30% de resistencia a las maldiciones Pierdo velocidad Es que no puedo No puedo quitarme tanta velocidad, tío No puedo Recuperar punto de vida al matar Eso me gusta Me curo al matar Bien Maravilla, ¿no? Curarte al matar Permite pasar bloqueadores Y 8 de vida Uf, qué rico, tío Me llevo esto también Recupero 3 puntos de vida al salir de una zona Por cada punto negativo de lucidez No Último Bueno, me voy a llevar el toquehélido Me puede salvar el culo, eh En alguna circunstancia Congelar al tío que tenga delante Y moverme Vale, eh, derecha Si tuviéramos lo de ganar vida máxima con las ranitas, tío ¡Eh! Hay un tío allí ¿Esto qué hacía? Petrificar, ¿no? Esto es velocidad La necesito, eh Bien Vale Bueno Bueno, te puedo congelar Vale ¿Qué más da? Qué pena no poderme llevar el legendario Avance rápido Aquí suele haber Aquí estaban las babosas, ¿no? Y puede haber Épicos y legendarios No, no No quiero perder velocidad Pierdo 8 de vida Gano 10 de crítico Y 10 de evasión Tío, esto es muy bueno En verdad, eh Pero perder tanta vida No sé yo, eh Último cambio ¿Qué es esto? He dicho más feo, loco Vaya one shots, ¿no? Uff Vale, ahorramos y podemos hincharnos, eh Podemos ahorrar E hincharnos con eso Los hechizos con único objetivo le causan 6 de petrificación No Tengo una buena build Si juego bien Legendario, tío Lo quiero, eh Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero Esa amalgama hay que destruirla, tío Una amalgama se come la otra Joder, no para de comer, la cabrona Vale Velocidad Voy a abrir a legendario Un legendario, tío Es que realmente ya no tengo que quitarme nada Todo es muy bueno Último cambio Cambio y no cambio más El arma estaba bien, pero me gusta mucho esta, tío Lucidez infinita con esto, eh Esto y el bastón es lucidez infinita Las pociones de vida dan 3 puntos de vida máxima en lugar de curar Esto es una trampa mortal Vale Yo ya me he liado mucho con esto Muchas veces Aunque me curo matando Será worth it Me curo matando, ¿sabes? Le he llegado a cagar muchas veces por eso O sea, he perdido alguna que otra room por eso, eh Pero me curo matando, así que Tampoco es tan terrible, ¿no? Tenemos la misma velocidad, eh Con un 30% y falla Vale, respiro ¿Esto qué es? Fuente de la vida Venga ya Venga ya, como puedes fallar, tío Le matamos Si le matamos vamos directamente a por él, ¿no? Vamos directamente a por él Dos legendarios Vale, ese aquí Cuidado con los explosivos, tío Ya me la han liado muchas veces ¿Dónde está el que crea las explosiones? Ah, para allá Qué mala suerte Tu, 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 tu Vale ¿Abrimos legendarios? ¿O guardo almas y me hincho con esto? No abriría legendarios Voy a hincharme con las almas, eh Venga ya, hombre Tengo un montón de lucidez como para que eso no pase A ver si por un casual me sale algo bueno Paso, tío Cinco de ataque no me hace falta Cinco de lucidez tampoco Bueno, cinco de lucidez me mejoraría bastante las resistencias Nada, me voy a llevar la vida Vale, luego cambiaré Por 20 atributos mínimo Cuidado con las explosiones No me matan No me matan Pero me hacen bastante daño, eh De nada, me matan No No Sat Mira An And Marin Bien, ¿no? Vale Ahora vamos directamente a por búho Creo Sí, ¿no? Sí Vale, tontito Eh, tiene menos vida Ah, porque le matamos, claro Tiene sentido Fuera de aquí, tontito Y ahora Vamos a liarla, eh ¿Cuántas estadísticas me va a dar? What? What? Ahí me lo como Mierda Bueno, a ver Quiero pegar aquí ¡Pum! Paliza A búho en intermedio Si te está gustando este vídeo Considera dejar un buen like Un comentario Y suscribirte Para no perderte Ningún otro Además Contamos con un servidor de Discord Actualmente Con más de 5.000 amantes De los indies Donde serás más que bienvenido Y si quieres apoyar Aún más el canal Puedes hacerte miembro Y conseguir así Diferentes recompensas O suscriptor en Twitch Donde hago directos Casi todos los días Todos los links Están aquí abajo En la descripción ¡Facilito, ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo Ha estado impresionante Deja tu like Esas cositas Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!